bienvenidos a esta continuación del ciclo de entrevistas de las experiencias de la jmj de los testimonios y en esta oportunidad nos acompaña a mateo millán que integra el equipo de los nazarenos además con quien también tenemos el gusto de compartir detrás de cámara con el trabajo de icm tv bienvenido muchísimas gracias y gracias por recibirme te quiero consultar primero por los preparativos de la jmj en el caso de ustedes este lo lo prepararon también este con bastante tiempo de antelación cómo fue ese momento previo si nosotros con la fraternidad o sea con los nazarenos acostumbramos desde otras jornadas a intentar a moldar en la jornada por lo menos un año y medio antes entonces eso nos lleva bueno está a planificar qué es lo que rifas para poder sustentar el viaje y poder hacerle a los peregrinos que vayamos a hacernos más cómodo de toda la ida hasta europa no y además siempre intentar sumarlo un plus o sea de que no sea únicamente la jornada sino que ya que nos ya que nos íbamos a cruzar el atlántico el poder disfrutar de algo más y el poder conocer algo más que muchos de nosotros era la primera vez que íbamos a europa entonces está nos lo que hicimos fue como armarnos un esquema de peregrinación en eso tuvimos que suprimir la parte de la pre jornada y decidimos hacer algunos peregrinos hicieron tierra santa se fueron a recorrer a todos los caminos y todos los donde estuvo jesús mismo y conocer y vivir el evangelio en los lugares donde donde se llevó a cabo y después decidimos irnos a una peregrinación a italia al especialmente a turín al cole don bosco que es donde la fraternidad tiene presencia ahí hay dos consagradas y tenemos varios nazarenos allá que fue una experiencia única del poder compartir con ellos fue un viaje que lo empezaban a vivir mucho antes en el caso de ustedes o sea el o sea los gurises que se fueron a tierra santa embarcaron viaje el 14 de julio no después los que los que nos fuimos a italia los que nos sumamos a italia nos fuimos al 23 y está y después toda toda la peregrinación hasta el 8 cómo fue el la adaptación el aclimatamiento si se quiere este a los diferentes lugares a los que fueron no solamente se me ocurre a nivel de clima pero de idioma también cansancio acumulado si se quiere que también se iba trayendo fácil realmente o sea era volver a tener un verano eso se disfrutó muchísimo y y tal obviamente era acostumbrarse nosotros con con particularmente con italia hay una cierta similitud entre el español y el italiano entonces como que es más fácil el conocernos y el poder hablar entre nosotros y a su vez nosotros estábamos con ganas de aprender italiano y los italianos los nazarenos de italia querían aprender español entonces convivíamos pila con eso de el compartir y aprendernos palabras del otro idioma y después en la jornada yo tengo la facilidad de que soy de frontera entonces me conozco bastante bien el portugués no tuve ningún inconveniente y la mayoría de las familias de acogida que nos recibieron a cada uno habían durante los tres años de preparación a la jornada estuvieron practicando el idioma español para poder recibirnos y poder hablar más fluido el español que eso fue muy lindo eran en lisboa las familias de acogida o eran afuera eran en un barrio de lisboa un barrio balneario que se llama oeiras no que estuvimos ahí todos cerca de la parroquia más o menos entre las dos cuadras y los cinco kilómetros ahí estábamos pero estábamos en el barrio de oeiras bien y la jornada propiamente dicha cómo la vivieron ustedes como grupo como comunidad nosotros llegamos a la jornada fue decidimos automáticamente llegar después del check-in irnos a fátima y poder conocer el santuario de fátima de ahí fue una experiencia única porque el vivir la historia de la virgen de fátima los pastorcitos y demás fue muy lindo y ya se notaba el clima si bien nosotros llegamos a primera hora de la mañana después ya sobre el mediodía a la tarde ya se empezó a acumular empezó a ver pila de gente de españoles que estaban llegando que se estaban a unos kilómetros entonces se venían en ómnibus para para acá y estacionaban directamente fátima y intentamos si bien no está dentro del santuario fuimos hasta la casa de los pastorcitos no como para conocer que quedaba unos dos kilómetros de ahí para ya hacer el recorrido completo tuvimos la suerte de compartir una misa internacional que se hizo mismo en la esplanada del santuario porque había muchísima gente y todos los sacerdotes uruguayos que fue que fueron ese día que fue matías soiza marce marciano y cheval corta los tres participaron de la misa y fue una cosa muy única también es que juan pedro noboa que varios lo conocemos que siempre está como acólito de la parroquia san juan se sumó también como acólito de la misa internacional entonces era único que juan pe estuviese también ahí participando de la misa y está después todo lo que lo que fue la jornada intentamos siempre amoltarnos a un plan de que recorrer los diferentes puntos que ofrece la jornada o sea los puntos centrales de la ciudad de la la alegría algunos conciertos y obviamente los eventos centrales que era la bienvenida el vía crucis y la vigilia como era el intercambio con gente de otros países otras culturas otros idiomas también hay uruguayos que iban más preparados con tal vez pertenencias para intercambiar como con una suerte de trueque si se quiere fue el caso tuyo o no lo tenías previsto yo particularmente tengo o sea me cuesta agarrar y enfrentar y decirle vos cambiame esto me cuesta bastante pero así mismo teníamos siempre nos hicimos además de la de la de la remera que era mismo de la diócesis nos hicimos dos remeras más como para intercambiar y a su vez estaban las pulseras de uruguay que también se hicieron para poder compartirlas y intercambiar con gente no cuento mi testimonio en ese sentido cuento el testimonio de alfredito que él estaba en su salsa porque agarraba a cualquier persona y le cambiaba una pulsera por una remera o sea tenía la facilidad de hacer de llegar a eso y que la gente acceda sí 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 y tal lo que sí me quedé y principalmente para tener en el recuerdo es una de las banderas de uruguay que yo llevaba dos poder firmarlas con cada persona que hablaba que hablé con gente de españa portugal italia dinamarca corea japón de todas partes del mundo que cada una de estas personas me firmase la bandera y poder tener ese recuerdo de que bueno en la jmj de portugal hablé con todas estas personas de diferentes lugares del mundo eso realmente fue hubo un una persona que se viralizó durante esa semana que lo que hacía no con la bandera pero sí con la remera una remera blanca y cada persona que veía le pedía que se la firmara entonces era como algo también parecido de eso y hablando de contenidos que se viralizaron y es algo que no tocamos en el ciclo de testimonios todavía te quería consultar por este por el tema del cura dj eso fue único todo realmente en parto de antes en la jornada anterior en panamá el despertar post vigilia fue un caos y mucha gente se levantó de mal humor porque hubo una mujer que agarró con todo micrófono empezó a gritarnos good morning everybody come on let's go obviamente eso a las 6 de la mañana como que cuesta un poco de ahí nosotros pasamos a una jornada en lisboa donde nos despertaron de la forma más serena posible y que después de a poco empezamos a sentir que había música tecno y que empezaba cosas y no entendíamos nada de dónde salía esa música tecno pensábamos que era algo normal y cuando prendieron las pantallas y vimos que era un cura dj fue espectacular y la gente se empezó a levantar enseguida y empezó a agitar y empezó a bailar porque además era una música que te invitaba a bailar te invitaba a que reconocías muchas cosas, reconocías el aleluya reconocías cosas que realmente eran identificadas como católicas pero en un estilo de música que vos no estás acostumbrado a escuchar entonces era muy lindo. El caso particular de él es que es un sacerdote de Portugal que le copa bastante la música tecno y que utiliza ese hobby que tiene como forma de evangelizar de llevarlo a conciertos y lo que recauda con esas contrataciones, con esos servicios, esos conciertos volcarlo nuevamente a la iglesia a restaurar diferentes parroquias de Portugal y de otras partes de Europa que estaba muy bueno. Bárbaro. Si vamos tal vez a uno de los atractivos que tiene para el millón y medio de fieles que fueron que era tener la posibilidad en mayor o menor medida y con mayor o menor fortuna también el encuentro con el Papa. ¿Tuviste la posibilidad de tenerlo relativamente cerca o estaba medio complicado el tema? Sí, tuvimos la suerte en el Vía Crucis de nosotros fuimos más o menos tres horas antes y dijimos, vamos a sacrificar un poco el ver el escenario porque igualmente no lo vamos a ver vamos a ver un porotito chiquitito, vamos a ponernos cerca de una pantalla para ver bien esa pantalla y cuando nos empezamos a posicionar vimos que había una pasarela que estaban los voluntarios y dijimos por acá puede pasar el Papa. Nos instalamos ahí bien contra una cinta de pare que había, todo ahí, bandera del Uruguay y todo y nos pusimos ahí. Cuando se empezó a sumar gente, se empezó a sumar gente, era tipo, estábamos cómodos después empezar a estar más apretados, estar más apretados, hasta que llegó el momento en que el Papa empezó a hacer toda la recorrida y justamente pasó por ahí, entonces nosotros estábamos en primera fila. Una compañera intentó ofrecerle mate pero no logró y después él tomó mate con una de Argentina. ¿Qué testimonio del Papa fue el que te llegó más capaz de todos los que dijo en la jornada? Obviamente que el tos estuvo de más, pero me gustó mucho lo de la misa de envío, el de resplandecer, escuchar y, ay, ahora no me sale la última parte, ah, no tengan miedo, que era, porque vos vivís muchas cosas en la jornada, es muy intenso el poder, además de que estás conociendo todo, el poder vivir la fe y el saber que estás, que no estás solo en ese sentido, de que estás con un millón y medio de personas compartiendo y copando una ciudad celebrando a Cristo. Entonces, como esa bajada a tierra de decirle, bueno, después de esto, que están resplandecidos en Cristo, lleguen y evangelicen de esa forma. O sea, dejen traslucir la vivencia de la jornada, dejen traslucir la vivencia de que somos comunidad, somos algo mucho más grande a la realidad del país a la que te vas. Nosotros, la realidad de Uruguay, sabemos cuál es. Entonces, es como dejar vivir eso. Escucharlo en el sentido de que cada uno, después de la jornada, tiene, y siempre es nuevo, el discernimiento y el poder escuchar qué es lo que Jesús me está pidiendo en este momento, a esta hora, cuál es la acción que quiere que yo realice. Y obviamente, el no tener miedo, porque hay muchas, principalmente la falta de vocaciones acá en el mundo, es necesaria, y el discernimiento, la escucha, el resplandecer, a veces te lleva a un cambio de vocación. Y eso de no tener miedo, de poder afrontarlo, decirle, bueno, si vos escuchás y Jesús te está pidiendo esto, y te está llamando a la vida consagrada, te está llamando a la vida sacerdotal, no tengas miedo, afrontalo. Dale, dale con fe, que todo lo puede, y en Cristo se fortalece todo. Entonces, está todo muy bueno. ¿Te sentís diferente después de esa experiencia de fe? Sí, obviamente. Ya venía con la experiencia de ya haber tenido una jornada, entonces como que encontré similitudes, pero todo es nuevo. El vivirlo en comunidad es único, el poder hacerlo con amigos, con los que compartís años, eso es único, y te lleva, te lleva a la vocación a decirle, sí, señor, sigamos por acá, no me quedo en la jornada, llego y directamente a los grupos de la fraternidad vamos y anunciemos todo lo lindo que se vivió en la jornada, pero todo lo que nos está llamado a la santidad a la que nos llama. Y dentro de ese anunciar, ¿qué mensaje es el que vos sentís profundo dentro tuyo que no podés callar? Si lo podíamos resumir o sintetizar, ¿cuál sería? La comunidad. La comunidad, el ir, siempre uno precisa ir acompañado. O sea, incluso en el Evangelio, o sea, mismo Jesús te dice, vayan de a dos en dos, porque obviamente uno solo se va quedando chiquito o se cree superhéroe, y la comunidad te lleva a reconocer tus errores, te lleva a caminar, te lleva a hacer caminos lindos, caminos feos, pero te lleva a vivir una experiencia de fe única. Entonces es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu testimonio, por compartir esas vivencias con nosotros, y bueno, por ese mensaje lindo que nos dejabas del anuncio de ir a comunicar lo que uno siente dentro, que es la buena noticia, digamos. Muchísimas gracias. Gracias.